...la de Paolo Guerrero. Nosotros nos quedamos sin el capital en esta situación. Nos quedamos ya en esta sin el capital en el repechaje, y es algo que a nosotros estamos muy por esto. Ricardo Gareca dijo que esta injusticia cometida contra Guerrero es algo que el fútbol mundial no debe permitir, invocando la intervención de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. La FIPRO se debe manifestar a mi entender que es la situación que protege al jugador, porque en el caso de Paolo, que es una estrella axial, también le puede afectar a cualquier otra estrella en otra situación. O a cualquier jugador, no hablando solamente de lo que significa un jugador delantado de Paolo Guerrero. Esto no tiene sentido, y esto hay que revertirlo. De alguna manera o de otra hay que revertirlo. Dijo también que en un punto donde siempre se exigen resultados, la defensa de Paolo Guerrero no los obtuvo. Y la gente que defiende a Paolo también debería dar resultados. Y acá no hubo un resultado, al contrario. Entonces, estoy muy molesto con este tipo de situación. Porque hoy Paolo tendría que estar acá. Hoy Paolo tendría que estar entrenando con nosotros. No somos capaces de resolver algo sin un asesoramiento legal. Y acá se manejó muy mal todo esto. Sobre las críticas recibidas por parte de la madre del goleador, quien lo acusó, junto a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol, de no haberlo apoyado, dijo que comprendía el momento duro que Doña Peta estaba atravesando, junto con toda su familia. La entiendo, comprendo. Así nos ataca a cualquiera y así vemos en estos momentos en el ojo de la vida de cualquiera, que entiendo y entendemos la situación. Es una madre. ¿Qué madre por un hijo no hace lo humanamente posible que se acercase? El tema suizotel también fue analizado. Sobre el por qué siguen concentrando ahí, pese a que Paolo Guerrero asegura que ese hotel lo perjudicó, Gareca respondió. No es porque queremos nosotros, es porque hay una logística, es porque ese hotel, previo a todo eso, el preparador físico, el director de la Selección Nacional, el gerente deportivo, trabajó para lograr una comodidad dentro de ese hotel. Entonces, para todo lo que se requiere un cambio, no es de un día para el otro que la dar algo que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con la prudencia, que tiene que ver con el profesionalismo, irse de un lado y tragarse a otro lado. Lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. Luego de calificar a Paolo Guerrero de ídolo, y como un jugador sensacional, el Tigre dejó en claro que la historia debe continuar, y que tienen que prepararse de la mejor manera para representar al Perú en el Mundial. ¡Ajuntos! ¡Viva!